Otra cosa, van a tocar otro hotel de corazón destrozado, pero bueno, Punto G han grabado tres videos que espero que algún día nos los pasen para poder difundirlo, es rock and roll, y como yo siempre digo, levantar a un músico a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana, es una tarea muy difícil, el cantante del grupo llegó hace 7 minutos, más o menos, bueno, cuando el señor director lo disponga, Punto G, buen día. Tiro los rayos y se puso a leer, ya no cocina, ya no puede ni beber, tuvo dos hijos y los volvió a perder, la vieja mira y no lo puede creer, los chicos nuevos de la 23, vendían coca para un tal, yo ni no sé qué, los dueños saben, pero pagan bien, De vez en cuando le pido un poco para él. Ariel lo echaron de su casa y fue a parar allí, ya no puede pagar más, le va a tener que ir. Se enamoró de una chica embarazando de él, y era a buscar trabajo para sacarla de ahí, espejos rotos y llegó la ley, se la llevaron, sospechaban de Mariel. Nadie dijo nada, pero creen que no fue, y entras en la cocina de cuatro o cinco rocas tomando un té. El universo se enamoró de Satanás y fue, en la cocina de San de core A Mariel la trajeron de la seccional ayer Tenía monotones en el cuerpo Le dijeron que sí, que ella no había sido Pero tampoco saben quién fue El viejo que se sentaba todas las tardes en la puerta Murió Todavía nadie preguntó por él Nadie sabe por qué y por qué Ahora sí queda otra ubicación Y esto de... Hotel Es un solo maldito hotel Hotel Es un solo maldito hotel 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 Es un solo maldito hotel 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 la instrumentación de la reactivación del laboratorio de la provincia. Es una película que trabaja Jodie Foster, también bastante interesante. Con respecto a música, hay un par de espectáculos interesantes para este fin de semana. Madrigal, esta noche en la sala de la cooperación. P700, jazz, para la gente que le gusta el jazz, es recomendable ir a ver P700. Está en 3 de febrero y Santiago. Y Spinetta mañana. Señora, si su hijo no sabe qué hacer el sábado, dígale que vaya a ver Spinetta en el Teatro del Círculo, es lo mejor. El Teatro, el mayor de mis defectos, con la obra del Pelado de Reynoso y Bidup Bup, la importancia de llamarse Ernesto, dos obras de la agrupación filodramática que hicimos con locura. Mañana, también en la ciudad de Rosario, en distintos escenarios, va a haber una jornada de solidaridad organizada por la Municipalidad de Rosario, bastante importante. Y la gente de la Municipalidad me ha informado, me ha dicho que, bueno, es recomendable que la gente se solidarice colaborando con dinero. Fundamentalmente. Va a haber alcancías, pero va a haber el centro del espectáculo, va a ser espectáculos públicos, va a estar Baglietto, Antonio Tarrago Ross, Ariel Ramírez, entre otros. Bueno, hoy la pasamos con estos vándalos delincuentes que animaron el estudio. Hola, don.g, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué es? Digamos, te voy a hacer la pregunta más importante de todas. ¿Qué se siente levantando a las 9 de la mañana? Ah, nada, lo mismo que todos los días. ¿Levantás a las 9 de la mañana? Bueno, contame un poco el grupo. ¿Cuáles son los planes de Punto G para este año? Para este año seguir presentando el segundo disco, que todavía no está bien tocado, está bien tocado, pero no está bien tocado en Buenos Aires, que es lo principal para nosotros. Empezar a moverlo fuerte en Buenos Aires. ¿Tiene un manager que los pueda bancar en Buenos Aires? ¿Alguien que realmente le pueda armar una campaña en Buenos Aires? No, la vamos a tratar de armar nosotros. ¿Es difícil para un grupo de Rosario meterse en Buenos Aires? Sí, según qué tipo de música hagas, sí, es difícil. Pero se puede, todo se puede. Yo sé que han tenido buena repercusión en Buenos Aires, fundamentalmente con la prensa. Esto lo ayuda, sin duda alguna, ¿no? Sí, lo que pasa es que habría que tratar de, no de imponerlo, sino de abrir un poquito el panorama a nivel medio de discusión, que es casi lo principal. Y sobre todo tocar, tocar mucho en boliches. Eso es lo principal. Bueno, les agradezco que hayan venido. Si hay tiempo no, podemos escuchar otro tema. Bueno, cuando quieran traer el video que han hecho con Horacio Río, con otros chicos, Pablo Rodríguez de Jauregui, traiganlo que lo vamos a disfrutar. Bueno, a otro lugar de disfrutar. Les quiero comunicar que se ha producido un bingo. Ha acertado el Servicio Meteorológico Nacional y llueve sobre la ciudad de Rosario. Después de cuatro días de anunciar lluvia, al fin llueve. Con lo cual, con lo cual, no va a haber más funcionarios de la EPE haciendo declaraciones porque lo salvó la lluvia. Se puede ver, probablemente hoy no.